¡Suscríbete al canal! El tema de cómo analizar artículos científicos de manera resumida. Entonces, Santiago, platícanos un poquito qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Pues hoy, Pavel, se le ocurrió hacer unas cuantas preguntas acerca de cómo interpretar información científica desde artículos y cuándo usar artículos, cuándo libros, entre otros temas. Entonces vamos a platicar un poco como de manejo de información en general. Sí, todas las preguntas que vamos a abordar en este video son las más comunes y obviamente ocuparemos un video solamente dedicado a investigación para abordar cada uno de los temas específicos a tratar, que vinieron también desde Instagram y las que nosotros consideramos más apropiadas para el video. Aquí abajo les vamos a dejar los links del Instagram y el canal de YouTube de Santiago de Fiteligente para que lo sigan y pues aprovechen mucho, mucho su contenido. Muy útil. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuáles son tus sitios preferidos para obtener artículos científicos? Ok. Desde la parte médica específicamente, creo que depende mucho de cuál es como el propósito por el que estás haciendo la búsqueda de información. No es lo mismo cuando quieres ver algo más clínico o cuando quieres algo como más teórico. Entonces, si quieres vernos algo de consulta rápida para ver un tratamiento, un método diagnóstico para cierta patología, yo lo que prefiero usar es UpToDate. Ah, excelente, sí. Yo creo que así como estabas comentando, sin duda, UpToDate es una gran referencia clínica. Y para los que no conocen UpToDate, UpToDate es una plataforma en línea muy, pero muy útil. Tiene la información más actualizada. Siempre la mayoría de los casos está enfocado 100% al ámbito clínico y útil para el estudiante de medicina y también para el médico interno, el residente. Entonces, prácticamente a todos nos sirve esta plataforma. Es muy útil. Tiene un resumen al final. Al final viene como una sección de Summary and Recommendations que es súper padre. Para los que quisieran tener acceso a esta plataforma, pueden mandarme un mensajito a mí a mis redes sociales de Instagram para con gusto pasarles el usuario para que se puedan meter todos. Pues digo, un poco para quienes no conocen UpToDate, con lo mismo que tú dijiste. O sea, que es una base de datos que está hecha por expertos. O sea, las personas que son expertas en dicho tema o dicha área de la medicina, hacen una revisión de la evidencia y pues llegan probablemente a los consejos más razonables y más sensatos que hay disponibles. Entonces, creo que es un buen recurso para cualquier profesional de la salud, específicamente más para los médicos. También que no solo UpToDate es bueno para ver ya la información directa, sino que a veces también es muy bueno ver sus referencias y así puedes encontrar artículos directamente. Entonces, ya encuentras luego luego los mejores artículos de X tema. Entonces, no solo UpToDate en sí, sino también puedes ver sus referencias y usarlas. Ok, la segunda pregunta dice, ¿cuándo debo estudiar de libros y cuándo debo estudiar de artículos? Pues mira, yo creo que para fines de escuela, de exámenes, en general es mejor de libros. Especialmente yo para rotaciones y para cosas más sencillas prefiero estudiar de libros de consulta rápida. Y cuando es este, pues quiero aprender una patología muy específica y quiero aprenderlo más a fondo, prefiero buscar un artículo que un libro. Yo creo que yo utilicé más libros, sobre todo en el área básica. Sin duda en el área clínica son útiles. Hay algunos que son muy padres, pero de manera muy resumida, cuando ves fisiología, patología, pharma, pues la verdad los libros son muy útiles porque lo enseñan desde un punto de vista pedagógico que te lleva de la mano cuando eres estudiante. Sin embargo, ya que vas en el área clínica o en el internado o en la especialidad, sin duda tu principal referencia bibliográfica casi siempre son artículos de actualización científica, ¿no? Pero en el internado o en la residencia hay muchos libros de bolsillo que son muy buenos, que tienen muy buenas referencias. Por ejemplo, el Pocket Medicine que viene en el Massachusetts General Hospital, ¿no? Son libros de... Anda, pues ese mero. Entonces sí, es excelente. El Santiago no nos dejará mentir, está ahorita en el internado y está su último mes y pues me imagino que le ha sacado a fuego al libro. Sí, bastante, la verdad es que sí. Pero en resumen, en área básica, libros y en área clínica e internado, artículos y libros rápidos de bolsillo. ¿Algo más que quieras agregar? Pues no, o sea, creo que para temas de actualización, pues evidentemente los artículos son los que van a llevar la ventaja. Y los libros, pues depende mucho también creo que de cómo se acomode cada persona. Creo que mucho de esto es como de estilos de aprendizaje. Y hay personas que les sirve verlo más a fondo, hay personas que no. La tercera pregunta dice, ¿qué tipos de estudios son los mejores para hacer una recomendación clínica? ¿Qué consideras tú, Santiago? Pues en general creo que lo más importante cuando queremos ver, específicamente comparando dos intervenciones de no hacer algo. O sea, hacer algo, tenemos que ver estudios que miran desenlaces clínicos, que vean que un paciente obtuvo más, una mayor sobrevida, una recuperación más rápida o menos comorbilidades. Porque muchas veces hay estudios que ven como cosas más abstractas, no sé, resultados in vitro de algo químico, resultados de laboratorio. Pero que realmente no están cambiando nada de lo que pasa con el paciente. Entonces creo que el principal error que la gente comete es hacer cambios en el manejo según cosas muy teóricas, pero que realmente en la práctica no demuestran ninguna diferencia. Entonces creo que pues para este fin en particular, los estudios clínicos aleatorizados a doble ciego son lo ideal. O los metanálisis que pues son el más alto de evidencia. Pero así como comentabas, sin duda los metanálisis, la revisión sistemática son estudios sumamente útiles porque a la hora de la hora, cuando uno está viendo estudios pequeños que tienen muy poquita muestra, por ejemplo, cuando hablamos de la marihuana, ¿no? Que al inicio, antes de que fuera legal y comercializada y que se pudieran hacer realmente estudios para los investigadores, pues eran muestras muy pequeñas. Entonces los efectos nocivos o no que tuvieran, pues la verdad no eran representativos por la cantidad de muestras tan pequeña que eran. Entonces aquí entra el poder del metanálisis, el poder de las revisiones sistemáticas para incrementar el poder estadístico y con esto pues que tenga relevancia el estudio que comentan. Pero sí, sin duda, yo considero que las recomendaciones más fuertes que uno puede sacar sin duda son de algún metanálisis o alguna revisión sistemática. Claro, digo, creo que ya después hay cosas ya más particulares, más específicas de ciertos padecimientos, no sé, enfermedades raras, cosas de las que no se tienen muchos datos, pues a veces no existen estudios a doble ciego analizados. Entonces, pues también las personas tienen que tener cierto criterio de, pues si estás buscando, no sé, el tratamiento para la faringitis bacteriana, pues obviamente van a haber cientos de miles de estudios. Pero si era la primera semana del brote del coronavirus y tú querías un estudio clínico a doble ciego, pues obviamente no habría nada disponible. Bueno, ahora la pregunta número cuatro menciona, ¿cuáles son unos tips o recomendaciones para saber si un estudio es confiable o no? ¿Tú qué opinas, Santiago? Pues son muchas cosas, depende a quién le preguntes. Yo honestamente en este momento no soy tan, tan purista como muchas personas, que puedo decir a ver el factor de impacto de la revista, ir a ver cuál es el alcance, los autores, etc. Pero creo que para mí lo más importante es ver en dónde está publicado, en qué tipo de revista, si es una revista, pues confiable o no, pero yo no me voy tanto hacia el número de factor de impacto, sino pues ver si es en el New England o en Science, algo por el estilo, pues ya sabes que es algo de lo que puedes confiar. También pues ver la metodología, ver si es un estudio que realmente está midiendo las cosas como tú quieres que las mida, que esté, no sé, llevando un buen seguimiento de los pacientes. Y si tú quieres ver algo a largo plazo, pues que no solo te digan, no sé, este, que sea un estudio realmente longitudinal y no algo transversal, por así decirlo. Así es. Este, ¿qué más? Ya muchas veces la gente critica mucho los estudios con conflictos de intereses, pero creo que a veces esto es como una mala costumbre, porque hay estudios que son financiados y esto realmente a veces puede que... Sí, pues sí. No implica nada en la metodología, especialmente en la medicina, pues sabemos que los estudios muchas veces necesitan financiamiento de alguien y no necesariamente por eso van a estar, pues, manipulados. Sí. Este, ¿qué más? Pues ver. Justo, es que para que veas tú si es un estudio confiable, o más que nada creo que tienes que ver si es un estudio bueno, porque confiable o no confiable quizás es como un poco más... Burdo, ¿no? Sí, un poco más burdo. Entonces, pues tienes que ver, este, si lo que tú quieres ver es un tratamiento, pues tienes que ver un estudio que vea desenlaces, como lo estábamos platicando, y ver el tamaño de la muestra, que no sea solo un paciente, que no sea... También que no sea, o sea, que sea en humanos, por ejemplo, en temas más teóricos que clínicos, muchas veces son cosas en animales, entonces, pues los estudios en animales muchas veces son dosis mucho más grandes de las que son usadas en humanos, entonces los datos se manipulan muy fácilmente, o a veces las diferencias fisiológicas de los animales hacen que las cosas no se comporten igual que en los humanos, entonces, creo que depende de lo que tú quieras encontrar en ese estudio, o de lo que tú estés buscando, qué cosas tienes que cuidar de la metodología. Sin duda, así como comentó Santiago, la revista tiene mucho que ver, porque hay revistas que por definición casi son confiables, ¿no? O que, por ejemplo, el New England o Science, y también algo de lo que tú puedes tomar en consideración es el factor de impacto, ¿no? Hay revistas que tienen un factor de impacto alto, que por lo regular, pero no siempre, tienen buenos revisores, se aseguran de que la información sea correcta, que sea concreta y demás, ¿no? Entonces, obviamente, mientras mayor factor de impacto, más requisitos para el investigador es publicarlo en esa revista particular, ¿no? Obviamente, podemos meternos más a fondo, ¿no? Por ejemplo, que la metodología esté bien apropiada, o que las variables que se estén midiendo sean paramétricas o no paramétricas, que se utilicen las medidas estadísticas apropiadas, como ANOVA, Cruz Calguaris, lo que ustedes quieran. Sin embargo, pues, obviamente no nos podemos meter a detalles de esto, porque esto implicaría una clase casi totalmente destinada a esto, ¿no? Pero de manera resumida, que la metodología esté apropiada y se puede enfiar mucho de la revista, ¿no? Aquí les vamos a dejar unas cuantas que sabemos que son confiables, ¿no? Exacto. Entonces, pues muy bien, así como resumió Santiago, quizás eso sea lo más relevante de esto. Y para finalizar, la última pregunta, que es la número 5, es diferencias entre correlación y causalidad. Pues sí creo que es algo que ocurre mucho dentro y fuera de la medicina, que la gente, pues, ve dos sucesos en un mismo lugar y tiempo, y que automáticamente quieren relacionar uno con el otro. Entonces, en lo que respecta a la medicina, hay criterios de causalidad, los de Bradford Hill, que en este momento no me acuerdo de todo, pero... Los vamos a poner aquí en el video ahorita. O sea, creo que más que nada para fines de pensamiento crítico es entender que el hecho de que dos factores o dos cosas estén sucediendo en el mismo momento no quiere decir que uno está relacionado con la otra. Por ejemplo, hay gráficas muy buenas, he hecho ahí todas en el web, partí pantalla. Aquí en Estados Unidos, puedes buscar la correlación y te puede salir que en cierto año aumentó el consumo de helado y aumentaron las muertes por ahogamiento. Entonces, pues, obviamente, bueno, yo no creo que haya ninguna persona que crea que las muertes por ahogamiento se deban al consumo de helado, pero pues realmente esto es como un ejemplo muy burro de causalidad y correlación. O, por ejemplo, ahorita sacándonos de la manga un estudio, podemos hacer otro, ¿no? Por ejemplo, en una primaria correlacionamos el tamaño de zapatos con el coeficiente intelectual de un niño. Ahora, y no necesariamente es porque el zapato cause la inteligencia, ¿no? O provoque ser más inteligente, sino que más bien entendemos que el niño crece y con eso el cerebro se desarrolla. Y claro que las habilidades cognitivas también van a elevarse, pues, y no necesariamente es el tamaño de sus zapatos, ¿no? Entonces, yo creo es mencionar mucho esto de que el diseño es diferente. Por ejemplo, por lo regular, para saber si es causalidad o asociación, por lo regular, ambos son estudios longitudinales que se siguen en el tiempo. Por ejemplo, si hablamos de un estudio prospectivo que va hacia el futuro, va hablando de una cosa que se llama riesgo relativo o número necesario para hacer daño, pero son estudios, por lo regular, prospectivos. Agarran personas con una característica, con un factor de riesgo, y lo siguen en el tiempo. Mientras en el otro escenario es longitudinal, pero nos vamos hacia atrás en el tiempo. Es retrospectivo. Y en este caso, pues, la medida que se utiliza o el tipo de diseño son de casos controles, ya no es un cohorte como en el anterior, por lo regular. Y hay una medida de asociación con cierta característica. Por ejemplo, uno retrospectivo. Estamos asociando, agarramos un paciente, un grupo de pacientes sanos y un grupo de pacientes con cáncer de pulmón. Y vemos cuántos de esos, por ejemplo, tuvieron historia de haber fumado, que es el factor de riesgo. Es decir, agarro el enfermo y veo si cumple con una característica extra que estoy de interés, ¿no? Y con esto, con odds radio o razón de momios, vemos si es o no predispuesto a asociarse con el cáncer de pulmón. Pero, por ejemplo, otro estudio distinto, prospectivo y de cohorte, sería agarramos dos grupos de personas sanas, pero uno lo exponemos al factor de riesgo, por ejemplo, el cigarro, y otro no lo exponemos. Lo seguimos en el tiempo a los años y vemos si desarrolló o no el cáncer de pulmón. Con esto establecemos un riesgo relativo, que, obvio, es relativo. No decimos que es causalidad así intempestivamente, ¿no? Pero sabemos que tiene una medida de asociación con causalidad un poquito mayor que las anteriores. Hay veces que no se puede establecer causalidad como de manera tan concreta. O sea, dicho, los criterios que existen, no hay una combinación, una cantidad específica que se utilice en la práctica para definir la causalidad. Y hay cosas que son más difíciles de probar que otras. Por ejemplo, quizás algunas cosas empiezan como una sucesión epidemiológica. Tú ves la población, ves un factor, una enfermedad, y ves que este factor está presente en muchos. Y en el futuro, pues, algunas enfermedades lo permiten, y permiten que existan estudios en los que hayan intervenciones que vean la participación de X o Y factor. Pero hay factores que, pues, no son éticos de estudiar. Entonces, a veces no es posible hacer un estudio prospectivo longitudinal para X factor de riesgo. Entonces, pues, creo que lo más importante de este tipo de cosas es la mentalidad con la que la gente está viendo los estudios. O sea, que la gente está viendo, ok, si este estudio vio que hay una mayor asociación, no sé, del consumo de bebidas de dieta con la aparición de enfermedad vascular cerebral, yo voy a pensar que son las bebidas de dieta directamente, que eso es lo que suele pasar. Eso pasó creo que el año pasado, que salió un estudio de la American Heart Association, que decía que había mayor evento vascular cerebral en las personas que consumían mayor cantidad de refresco sin azúcar. Pero, pues, si le pones a ver la metodología del estudio, realmente los pacientes que toman más bebidas sin azúcar son los pacientes que tienen ya factores de riesgo conocidos para enfermedad cardiovascular cerebral. Entonces, es muy fácil que tú digas que A llevó a B, si no estás viendo que el estudio tiene cosas que no midió, que tal vez están directamente relacionadas con la variable que tú estabas estudiando, que eran las enfermedades vascular cerebral. Yo creo que esto también tiene que ver con que uno, conforme va metiéndose en la ciencia y en la medicina y va creciendo, pues va agarrando cierto conillo o como quieran llamarle, un poquito más de experiencia, pues para saber, meterse en el artículo, saber si la metodología es apropiada o no. Pero la única forma de practicar esto, pues obviamente es con práctica. Es decir, tratar de agarrar la mayor cantidad de artículos posibles, tratar de leerlo, pero leerlo con un juicio crítico y saber qué cosas de ahí sirven, que no, que pudieron haber estado errados, porque obviamente todos somos humanos, todos nos equivocamos. Y no significa que no esté mal. A veces hay algunas limitantes propiamente del presupuesto, no necesariamente porque el investigador no lo haya querido abordar. Yo creo que es eso. No, estoy de acuerdo con todo lo que dijiste también, que la gente mantenga una mente abierta para no sesgarse a posibilidades y no cerrarse, pero tampoco mantenga una mente tan abierta como para que se meta cualquier basura a su mente. Entonces, es tener mente crítica, saber que los estudios también tienen fallas, también tienen cosas que no pueden medir todo. Entonces, siempre que interpretemos algo, pues lo hagamos con cautela y que sepamos también que no tiene nada de malo cambiar nuestro pensamiento cuando nos encontremos con nueva evidencia. Entonces, hay que ser un poco humiles en ese aspecto de que lo que hoy sabemos puede que mañana aprendamos que era incorrecto o que no era lo mejor. Entonces, pues siempre saber que se puede cambiar de perspectiva cuando nos encontremos con una evidencia y que no está mal en lo absoluto. Sí, yo creo que, de hecho, en todos los libros, yo me acuerdo mucho del Guzman y Gilman, el Guzman y Gilman de farmacología. De hecho, en la primera página te menciona como, pues la medicina es una ciencia que constantemente está cambiando, que puede que lo que esté escrito el día de hoy, puede que mañana se tenga que modificar. Entonces, sí, totalmente es cierto lo que dices. La medicina es cambiante y tenemos que estar abiertos al cambio y entender que lo que sabemos hoy quizás el día de mañana no sea. Porque, por ejemplo, ¿cuántas veces no nos dijo un cardiólogo que quizás viejito que una persona que nunca ha tenido un síndrome isquémico coronario, hubo un infarto, lo que tú quieras, pero si tiene factores de riesgo o es una persona que tiene alta predisponibilidad a tener un infarto, le damos aspirina para prevenir la profilaxis primaria del síndrome coronario. Pero, pues, ahora sabemos que en realidad no, que ni siquiera disminuye la posibilidad de que esto suceda y, pues, sí puede tener ahí unas manifestaciones gastrointestinales. Y que había mayor riesgo de sangrado en esos pacientes. Entonces, que el beneficio, pues, realmente era menor al riesgo. Pues, bueno, sí, la medicina está en constante cambio, la ciencia también. Y, pues, bueno, ya prácticamente con esto vamos a cerrar el video. Pues, antes que nada, pues, agradecerle mucho a todos los que están aquí, pues, apoyando mucho este canal que está en crecimiento. Y, pues, de nuevo, gracias a Santiago por tener la paciencia y por toda la disposición de venir al canal y saludarnos y platicar un poquito con la gente que yo sé que les va, le puede sacar mucho provecho. De nuevo, para los que no conocen el contenido de Santiago, es un contenido muy bueno, de muy alta calidad y siempre basado en evidencias científicas. Entonces, la verdad, cualquier persona que quiera seguir su trayectoria como médico o bien tiene detalles sobre la nutrición, sobre el fitness, que pueda aplicar en su día a día, súper útil, pues, les recomiendo que sigan su canal. Aquí, nuevamente, se los vamos a dejar con todas sus redes sociales. Y, pues, nada, ¿algo más que quieras agregar, Santiago? Gracias a ti por invitarme. Espero que pronto hagamos algo más. Pues, muchas gracias por seguir el canal. Muchas gracias por permitirnos alcanzar ya los 7,000 suscriptores, que, de verdad, es una meta que sí tenía, que no sabes que iba a llegar tan pronto, con tan solo cinco meses de que abrimos este canal. Entonces, muchas gracias. De verdad, me apoyan mucho con sus comentarios. Siempre es una bendición, de verdad, de todo corazón. Leer los mensajes que me mandan en Instagram. Cada que me escriben por alguna recomendación de algún libro, de verdad, se siente bien padre. Y leer cada uno de los comentarios que escriben ocasionalmente por acá en algún video, siempre los leo. O sea, los prometo que me hacen el día. Y, pues, muchas gracias de todo corazón. Sí, me siento muy querido, ¿no? Y, pues, nada, ya saben que si les gusta el contenido del canal, dejen sus comentarios, suscríbanse. No olviden activar la campanita de notificaciones, porque si no, YouTube no les avisa cada que subamos un nuevo video. Entonces, pues, muchas gracias de nuevo. Pues, hasta la próxima. Y nos vemos en el siguiente video. Gracias.